Tecachi Cisnai forma banda en República Dominicana para perseguir y torturar a los artistas y personas que colaboren con Yailin Lamas Viral. Bienvenidos a Zozobrita Music Real. Señores, el día de hoy el comunicador Ramón Tolentino hizo unas declaraciones en torno a lo que tiene que ver con Tecachi, ya que él alega que desde el momento que Tecachi recibió amenazas de que él vino al país, él formó una banda, la cual está dirigida por un policía del DICRIN. Ramón Tolentino estuvo diciendo de que esta banda fue especialmente pues formada para dar persecución y evitar que supuestamente Yailin colabore con otros artistas. Y por este motivo fue de que pues Tecachi llegó y agredió a los productores de Daimon La Mafia con su banda. Denunció el comunicador Ramón Tolentino el día de hoy en el programa Esto No Es Radio. Ya hay que esperar que salgan más detalles para ver si de verdad Tecachi tiene una banda o si simplemente pues bregó con la seguridad que él andaba. Tú que estás viendo este video déjame saber tu opinión sobre lo que dice Ramón Tolentino aquí debajo en la caja de los comentarios. Recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones.